hola mis queridos amigos de capricornio bienvenidos a este su canal sami tarot el día de hoy te quiero invitar muy muy cordialmente a suscribirte al canal a darle like a este vídeo y activar la campanita para recibir tus notificaciones también te quiero invitar a que hagamos una oración súper especial si la quieres hacer conmigo bueno comencemos gracias divinidad gracias padre madre porque yo soy salud gracias porque yo soy dinero gracias porque yo soy amor gracias porque yo soy prosperidad gracias porque yo soy abundancia en todos los aspectos de mi vida bueno también quiero agradecer todas aquellas bendiciones que están por venir porque hay muchísimas bendiciones encima de nosotros encima de nuestras cabezas y llegará a nuestras vidas como lluvia fresca yo creo quiero agradecer todo absolutamente todo estas bendiciones si tú también estás convencido de todo esto escribe hecho está en los comentarios de este vídeo si tienes algún pedido de oración lo puedes hacer en los comentarios del vídeo yo respondo en la menor brevedad posible con muchísimo amor con muchísimo cariño esta lectura tiene tres partes la primera parte para las personas que en este momento se encuentran en una relación no importa si están en contacto cero y recuerda que también podría hacer una lectura en espejo la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía si esta lectura no resuena contigo déjala pasar devuélvela al universo con amor con todo ese amor que llegó a tu vida voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que se encuentran en una relación en este preciso instante en este momento quiero que pienses en tu persona especial ya en este preciso momento que conectes con esa persona especial mientras yo barajo tus cartas conecta con esa persona especial ya sabes que esta lectura no importa si estás en contacto cero con esa persona especial no importa si no estás con él o con ella y recuerda también que podría ser una lectura en espejo bueno estas cuatro primeras cartas en lo que siente por ti tu persona especial lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial estas cuatro siguientes cartas en lo que les espera a ustedes como una relación en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales bueno lo que siente por ti tu persona especial en este preciso momento es algo bastante como atropellado es algo como muy conflictivo al parecer como que no sabes si está aquí o está allá es una persona que no es prudente para manifestar realmente lo que siente ya sea que te diga que no te quiere o que te quiere bueno que te quiere no importa que no sea prudente para decírtelo pero la cuestión si te dice que no te quiere bueno hay que tener prudencia con las palabras porque las palabras nuestra lengua en nuestro propio látigo nuestro propio castigo ya somos víctimas de nuestras propias invenciones mis queridos amigos y amigas y ya saben que somos creadores con nuestras palabras y nuestros pensamientos así que muchísimo cuidado con aquello que dicen eso debería ser tu persona especial si te dice que no te quiere si te dice que te ama y te quiere bueno eso no importa que lo grite a los cuatro dientes lo importante es que te quiera y que te ame qué espera de ti tu persona especial esto es algo totalmente difícil espera que no sé que tú caigas como en cierta trampa en cierta cuestión que está queriendo detener tu persona especial te muchísimo cuidado de si algún papel vayas a firmar o algo así o algo o alguna mentira que te vaya a decir tu persona especial te muchísimo cuidado con esa situación qué piensa de ti tu persona especial bueno piensa que tú eres un guerrero y una guerrera y una persona muy muy confiada que eres una persona que confía a ojos cerrados en tu persona especial que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano la relación de ustedes bastante turbulenta muchos celos muchas peleas entre ustedes y te vas a sentir como muy solo o muy sola en esta relación no importa si estés con esta persona o no estés la verdad es que te vas a sentir bastante solo bastante sola tú sí eres una persona leal eres una persona muy sensible y muy fiel a sus principios pero tu persona especial la verdad es que no 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 cuál es el consejo de tus guías espirituales mira cuídate a ti mismo confía más en ti mismo en tus intuiciones no hagas oídos sordos a lo que tu corazón te está diciendo en este mismo momento y yo te digo que tal vez deba desmascarar a esta persona que está contigo en este preciso instante en este momento bueno y solucionar esa situación y que no vayas más allá con una persona que tal vez no tiene los sentimientos que tú quisiera por ti y que vayan a avanzar las cosas hacia otro nivel y que después te hagan muchísimo más daño bueno aquí salió este angelito vamos a ver lo que te dicen los angelitos el día de hoy qué consejo te dan a ti que estás en esta relación que pareciera ser que no va para atrás ni para adelante parece que están muy estancados ahí mira ese angelito te dice no falles a tu palabra bueno ninguno de los dos falla su palabra no solamente tú en las relaciones a menos que sea una relación abierta hay ciertos compromisos inherentes bueno el compromiso inherente en una relación normal es la fidelidad el amor el respeto la comprensión el compañerismo en las relaciones abiertas lo único que varía es que lo que no es inherente es la fidelidad ya sean fieles a lo que ustedes se han prometido ya sea de palabra o algo que sea inherente en la relación de ustedes este otro angelito te dice acepta una una guía en la crisis bueno tal vez tú estás cerrado cerrada a no escuchar razones de nadie a que nadie te aconseje bueno acepta una guía sino de personas de tus guías espirituales pídeles ayuda alguna señal al cielo de qué es lo que tienes que hacer bueno ten en cuenta tus sueños no esté muy pendiente de tus sueños de tal vez cosas que veas en youtube yo te aconsejo muchísimo dos canales en youtube mindalia y alelia astral los puedes buscar así con ese nombre son canales totalmente espectaculares que llevan algún tiempo en youtube y te pueden ayudar mucho a espejar muchísimas dudas en mindalia hay temas de lo que tú quieras de espiritualidad y en alelia astral puedes encontrar buenos decretos para la prosperidad y cuestiones así más o menos que la limpia el huevo que cuál es tu signo ascendente todas esas cuestiones las encuentras en alelia astral bueno ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas en este preciso instante en este momento estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora en este preciso instante y estas cuatro siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano mi solterito y solterita y el consejo de tus guías espirituales mira mi querido amigo y amiga tal vez en cuestiones económicas en cuestiones de dinero te estás rodeando de personas que te quieren estar engañando son personas algunas contemporáneas contigo pero algunas mayores que tú podrías ir del signo tauro virgo o capricornio también tu propio signo ten mucho cuidado con estas personas tal vez ya lo estás viviendo tal vez ya lo estás experimentando en este momento y si no ha sucedido bueno ten muchísimo cuidado con esa situación porque te están engañando o te van a engañar en que yo te podría decir que es en cuestiones económicas mi querido amigo y amiga que te espera a ti en un futuro más bien cercano cercano mira hay personas que hay un personaje que te podría estar queriendo manipular a ti diciéndote mentiras no ser muy honesto muy honesta contigo el signo cáncer piscis o escorpio esta persona la verdad es que no 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 vayas a confiar mucho mucho en esa persona mira tal vez te podría llevar este personaje por no sé por por malos caminos por malos caminos influenciarte a ti de una manera totalmente negativa y poderte no sé parar tus proyectos en todos los aspectos de tu vida ten muchísimo cuidado a quien escuchas y a quien sigues bueno cuál es el consejo de tus guías espirituales el día de hoy que confías más en ti confía más en tu intuición lleva una buena relación con personas que realmente te ayuden a crecer que no te resten sino que más bien te sumen mi querido amigo y amiga y cultiva tu vida espiritual también bueno vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy a ti que estás solterito y solterita y que consultas tu horóscopo para el día de hoy bueno aquí hay dos angelitos totalmente espectaculares dice en sueños tendrás revelaciones dentro de los 10 días siguientes yo te aconsejo que esté muy pendiente de tus sueños puedes colocar lápiz y papel al lado de tu cama para poder apuntar lo que sueñas apenas te despiertes recuerdas cualquier sueño cualquier palabrita anótala y después buscas el significado en youtube hay no sé si en youtube hay muchísimos vídeos y en google también puedes encontrar acerca del significado de los sueños este otro angelito te dice la naturaleza te dará vitalidad bueno el consejo que te manda este angelito un retiro si no puedes días unas horas en contacto con la naturaleza descalzarte abrazar un árbol si tienes mascota bueno cuidar de tu mascota también para que esto te dé vitalidad la madre tierra es totalmente maravillosa y con ella podemos contar absolutamente con todo igual ella es la que nos sostiene y no la que nos provee de todo lo que nosotros necesitamos día a día claro que nosotros trabajamos pero si no hubiera los recursos que tiene la pachamama entonces que haríamos sin ella bueno vamos a ver ahora mis queridos amigos y amigas que preguntan en esta ocasión por su economía estas cuatro primeras cartas es lo que estás viviendo tú ahorita con relación a tu economía y estas cuatro siguientes cartas que voy a sacar ahorita es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales con respecto a tu economía mira hay una cuestión legal que tú estás atravesando en este preciso momento pero es algo que tú pudieras evitar tal vez en llegar a acuerdos con las personas o que te deban o que tú les debes algo alguna situación porque es algo que se puede resolver definitivamente tal vez tú lo has visto como un problema muy muy grande pero si tú te alejas un poquito de la dificultad o el problema que estás teniendo con relación a tu economía te vas a poder dar cuenta que no es para tanto no te digo que no vayas a actuar no sino que tal vez le estás dando demasiada energía a este problema y de esa misma manera crece bueno hay personas que tal vez estén involucrados en este problema y que sean muy allegados a ti te ha dolido mucho te ha afectado mucho esta situación pero bueno hay cosas que se presentan y debemos superarlas ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? en cuestión económica algo totalmente brillante los frutos de tu trabajo se van a ver también podrías tener alguna ganancia inesperada algún regalo o alguna lotería algo así bueno, alguna situación así se podría estar presentando para ti en este preciso momento, en este preciso instante inclusive yo creo que te podría dar algunos números para que puedas tener suerte en esto te puedo dar tres números en este preciso momento bueno, vamos a ver qué números nos sacan ahorita en este instante puede ser el número 22 el número 40 perdón que soy un poquito cieguita y el número 54 22, 40 y 54 podrían ser tus números de suerte para el día de hoy también recuerda que puedes jugar no sé, combinarlos estos números y tal vez hacer como un tipo de cábala para poder jugar a la lotería o algo así o un chance, cualquier cosa que hagan en tu país bueno, en cuestiones económicas mucha suerte mucha, mucha suerte te puedes estar sintiendo como muy solo muy sola en tus inversiones en tu actividad económica pero no, mira mira que tienes que ser bastante optimista porque a veces te sientes sola tienes solo o sola pero tienes la sensación pero realmente no lo estás hay personas que te quieren que te aman también están tus guías espirituales estamos nosotros como comunidad que también te podemos apoyar y sigue adelante mi querido amiga o amiga amigo o amiga que pregunta por su economía el día de hoy los problemas que tienes económicos vas a salir adelante de esa situación ¿cuál es el consejo de tus guías espirituales? mucho cuidado con tu carácter en el momento de reaccionar con las personas de tu entorno económico tu carácter te podría traer bastantes problemas si tienes un carácter muy muy fuerte yo te digo que para suavizarlo cultives tu vida espiritual si no crees en nada cree en ti mismo haz un deporte come bien duerme bien cuida tu salud en todos los aspectos de tu vida acércate a tus personas amadas y bueno sigue adelante ya cualquier deporte actividad lúdica que te permita a ti canalizar esas energías que a veces se te acumulan y que estallas en algún momento de pronto con las personas que no debes estallar vamos a ver que te dicen los angelitos el día de hoy mira totalmente maravilloso este agente te dice esclarecerás el enigma mira vas a entender algo relacionado con tu economía y no solamente con eso sino también con tu vida personal con tu vida individual vas a lograr entender el porqué de estás aquí entender por qué te pasan las cosas que te pasan es fundamental la vida espiritual porque yo te digo que ya logras entender que este mundo esta vida no es solamente levantarte desayunar trabajar después ir con de pronto con la familia un poco después volver a dormir no la vida no es trabajo alimentación y es no la vida es mucho más allá es mucho mucho más allá este trajito te dice la misericordia te inspirará mira vas a tener una oportunidad totalmente maravillosa de ayudar a alguien de perdonar a alguien ya son oportunidades totalmente maravillosas los disgustos a veces no los tomen de la manera como tan tan negativa sino tal vez de una oportunidad de probarse a ustedes mismos a ver qué tan sereno y qué tan tranquilo yo voy a hacer ante la adversidad y cuál es mi nivel como de crecimiento emocional espiritual y toda esta cuestión y si ves que no puedes reaccionar de una manera muy pausada muy calmada bueno yo te invito otra vez a cultivar tu vida emocional a tener cuidado con tu salud física emocional y espiritual económica en todos los sentidos bueno mis amigos y amigas esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy los quiero muchísimo muchísimo les mando muchas bendiciones disfruten estas fiestas lo más posible disfruten gocen todo lo posible y los espero en una próxima oportunidad unidad